...hola, buenos días... ...muy buenas, ¿es Antonio? Pues sí, soy yo... ...me han dado referencias de que aquí saben prepararse para el invierno... ...que hacen una despensa estupenda... ...pasar, que mi mujer os enseñará a hacer unas mermeladas... ...pues llego en el momento justo... ...pues sí, le voy a subir unas manzanas... ...claro, las tienes aquí... ...que las vamos a hacer hoy de manzanas... ...estas concretamente son del pueblo... ...tenemos cerezos, manzanas... ...tenemos nueces, tenemos higos... ...tenéis de todo... ...membrillos... ...bueno, calabazas veo por aquí bien majas... ...estas también son nuestras... ...sí, sí, claro, claro... ...pero si se tienen con cuidadico hasta febrero, marzo duran... ...tenéis aquí leña para todo el invierno, ¿no? Sí, claro, es que aquí nos tenemos que preparar que hace mucho frío... ...tengo todo el tiempo del mundo, me la traen a troncos... ...yo la corto y luego pues me la pilo tranquilamente... ...pero qué bonito es todo esto, Antonio... ...pues sí... ...no me digas que también has sido tú... ...todo, todo... ...aquí hacemos todo... ...desde criar manzanas a hacer puertas... ...mira encarna lo que te traigo... ...aquí te traigo la tele... ...que viene la tele a traerte manzanas... ...gracias... ...bueno, así que con estas manzanas que ha traído Antonio... ...porque tenéis muchas en esta época... ...y veo que aquí tienes más fruta... ...sí, tengo ciruela, tengo mandarina... ...que ya habías cortado muy bien... ...sí, que habías cortado para hacerla... ...furtas de temporada... ...ahora lo que me hace falta es cortar esto... ...porque no las pelo... ...porque tiene más fibra... ...vamos... ...yo me voy a quitar la chaqueta... ...venga... ...me ha dicho Antonio que tiene unas manos que para qué... ...todo esto lo ha hecho él... ...todo... ...la madera, los suelos, esta cocina... ...todo, y si me ves la casa de arriba... ...te la quedas... ...menudo manitas... ...bueno, los dos entonces... ...bueno, yo la procuro ayudar... ...le dice que... ...que en un gran señor... ...siempre hay una gran señora también... ...o una... ...o al revés... ...o al revés... ...estas son golden... ...golden, sí... ...pero daría igual otra variedad de manzana... ...y si quieres... ...pera, pues pera... ...y si quieres... ...higos, pues higos... ...higos, lo que haya... ...lo que haya... ...y ahora tal cual... ...vemos que lo echas aquí en la cazuela... ...que no hay nada, ¿no? ...no hay nada... ...ahora, espera... ...vamos ahí... ...espera... ...todo es adentro... ...ahí... ...vemos que va la cazuela... ...vamos hasta arriba, ¿eh? ...sí, pero luego se pone... ...se baja para abajo... ...a ver si un poquito... ...no voy a echar más... ...bueno, una poquita más... ...porque hay mucha... ...bueno, como dos... ...dos vasos... ...sí, como dos vasos ya está... ...y ahora aquí a cocer... ...¿cuánto tiempo? ...más o menos lo tienes... ...cociendo esto lo suelo tener... ...dos horas... ...mira... ...ya tienes dos neveras... ...que esto dice mucho... ...madre mía... ...mira lo que tengo aquí... ...todo esto es despensa... ...que ha sido haciendo... ...todo es despensa que hago... ...de todos los años... ...de todo... ...de todo... ...a ver, enséñame... ...pero esto que son judías... ...sí, judías verdes... ...que son vuestras... ...buen nuestras, mira, ¿no? ...del huerto... ...del huerto... ...trigueros... ...trigueros... ...el marido tiene la huerta... ...hombre, ese marido tiene de todo... ...habas... ...te pones la fecha... ...sí, sí... ...6-2007... ...y así cuando lo necesitas... ...aquí lo tienes... ...oye, que no se te vaya la cadena de frío... ...pues también tengo pimientos... ...a ver... ...pimientos, croquetas... ...así se pasa el invierno muy bien... ...sin tener que ir a la tienda... ...no tienes... ...bueno, tenemos una tienda pequeñita... ...pequeñita... ...pero no tiene... ...si te falta lejía... ...o si te falta alguna cosa... ...tienes ahí... ...hay que darle muchas vueltas... ...muchas... ...porque si no se podría pegar... ...sí... ...si veo que se pega... ...pues cojo y le bajo el fuego... ...sabes... ...la azúcar es opcional... ...o sea que... ...voy a ver cómo está... ...a ver... ...bueno... ...buenos, esto está casi hecho... ...está casi hecho... ...oye, tenías razón, ¿eh? ...como un reloj... ...un par de horas... ...y listo... ...y el color... ...mira... ...esto está para comer... ...vale... ...o sea que ya casi directamente... ...podemos empezar a poner los botes... ...sí... ...ya está... ...vamos a probarlo... ...a ver cómo se ha quedado azúcar... ...le has echado un poco... ...sí... ...para mi gusto está bueno... ...¿quieres que pruébalo tú? ...vale... ...no te quemes... ...mmm... ...le doy el gusto bueno, ¿eh? ...¿sí? ...madre mía... ...pues ya está... ...así que aquí con ayuda ya de Antonio... ...eh, ahí tenemos tres botes... ...ahí me comen cuatro... ...cuatro... ...sí... ...listo... ...los vas llenando todos... ...hasta arriba, ¿no? ...o dejas un poquito... ...tienes que dejar un poquito... ...vale... ...que no esté... ...alborde... ...que tenga un poco de aire... ...y no has pensado nunca dedicarte a esto profesionalmente... ...me he dedicado... ...maestra mermeladera... ...no, mermeladera no... ...he estado, he sido cocinera... ...ay, ya amiga... ...ya decía yo que se notaba... ...dieciocho años... ...dieciocho años, ¿dónde? ...en Cadre Té... ...en La Garlopa... ...en La Garlopa... ...era vuestro restaurante... ...sí, era nuestro... ...ahora a tapar... ...a tapar... ...hombre, no hace falta que... ...pero cerrarlo bien, sí... ...no hace falta ir al gimnasio para cerrar el bote... ...pero... ...aquí está para consumir inmediatamente... ...pero si queremos conservarla... ...hay que hacer el proceso... ...de ponerla al baño María... ...que se llama... ...pues venga... ...mira que bien calculado... ...te caben ahí los cuatro... ...que los cubra de agua... ...otra vez al fuego... ...otra vez al fuego... ...sobre 15 minutos... ...cuando empieza a hervir cuentas 15 minutos... ...pasados esos 15 minutos... ...ya está, las sacas y ya enfriar y ya está... ...y ya la tenemos ahí lista... ...para cuando queramos comerla... ...sí... ...ya está hecha y ahora... ...a guardarla... ...a guardar... ...para todo el año... ...que tenéis aquí... ...aquí tenemos... ...mira lo que tenemos... ...la despensa... ...te digo... ...mira que tenemos aquí cositas... ...todo esto es lo que vas haciendo... ...todo esto es lo que yo... ...bueno este año es lo que voy haciendo... ...he hecho la mermelada esta... ...he hecho fritada... ...fritada... ...ay qué buena... ...nada esto es lo mismo... ...lo mismo... ...no jueces y luego al baño María... ...de tomate... ...sí, sí... ...estás de tomate... ...qué hambre no vais a pasar eh Antonio... ...espero que no... ...aunque sea largo el invierno... ...rebollones... ...también rebollones... ...estos los coges tú... ...sí, sí, 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 claro... ...no sé ni para qué pregunto... ...yo no lo tiro nada... ...no te preocupes que no tiro nada... ...se puede aprovechar todo... ...sí, todo, todo, todo... ...pues muchísimas gracias... ...y a pasar muy buen invierno... ...hasta luego, adiós... ...adiós, adiós...